André, dame un minutito, André. André, si no se sufren, ¿dónde te irees, no? Correcto, esto es tigre. Sufrimos como todas las finales que hemos ganado, hemos sufrido. Y es parte de la institución, es parte de su historia, es parte de lo que somos nosotros. Yo creo que por todo lo que hemos vivido esos seis meses, no nos merecemos. ¿A quién le dedicas todo esto, André? ¿A quién va dedicado este triunfo que poco? Parecía que al medio tiempo estaba todo perdido. A Chimba, su cuerpo técnico, hacia los tamaños de Seor, y su cuerpo técnico, y este grupo de mezcla entre jóvenes y experiencia. Oye, chingones los viejitos, ¿no? También chingones. No, pues la experiencia es importante también. Pero mezcamos el corazón, la fuerza, la experiencia, para sacar el partido adelante, no habrá fácil, a 2-0. Pero nunca, nunca nos apuramos, jugamos fútbol. Hemos tenido...